Gracias, presidente. Bueno, a mí me parece una iniciativa muy importante trabajar para la reducción del plástico, pero quería empezar diciendo que las administraciones públicas y los legisladores y colegisladores, como el caso del Parlamento Europeo, tenemos que dar ejemplo. Y a mí me parece, y voy a hacer una propuesta a esta comisión, que debiéramos de adoptar el acuerdo de dirigirnos al presidente del Parlamento, a los órganos de gobierno de este Parlamento y a los grupos políticos para reducir esto. Si estamos hablando de reducir el plástico, ¿cuánto plástico se genera con las botellas en las que se nos pone el agua en todas las reuniones? Me parece fundamental empezar por nosotros y nosotras mismas. Así que propongo que el presidente, en nombre de esta comisión, escriba una carta pidiendo que el agua venga en botellas de cristal. Y dicho esto, y para terminar y sin intentar agotar el tiempo que se me ha dado, decir que vamos a presentar por nuestra parte enmiendas para mejorar este texto y para reducir el plástico también en agricultura. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Coincido con el resto de personas que han intervenido y nuestro ponente en la importancia de esta iniciativa. Yo me voy a circunscribir a algunas de las propuestas que hace en la opinión el señor Ropé.